Entre los 45 y 80 pesos ha llegado a costar el kilogramo de huevo en Celaya tras el aumento de las últimas semanas, afectando a las familias, así como algunos comerciantes que se dedican a la venta de comida. Vendedores de este producto de la canasta básica mexicana señalan que desde hace un par de semanas han notado el incremento, lo cual ha provocado que las ventas de este producto bajen considerablemente. Ahorita se ha mantenido, desde hace como dos semanas que subió, sí, como dos semanas, subió como nueve pesos porque estaba a 39 y ahorita lo tenemos en 46. Oiga, ¿a ustedes les conviene todavía la venta de este producto? Pues en realidad, al menos yo en mi caso, yo en realidad el huevo siempre es como para complementar el servicio al cliente, o sea, no se gana en realidad más que lo de la bolsita. Y luego ni la bolsita, porque también la compro. Asimismo, comerciantes dedicados a la venta de comidas han visto afectados sus ingresos por este incremento. Está bien carito, joven, carito, carote. En el súper de tu casa está en 80 pesos el kilo. Tengo que ir al de abastos y tengo que andarle buscando, buscando por donde más se pueda, pero en 60, en otros lados en 48, dana como se les pega su bendita gana. Pero sí está caro, yo lo ocupo para todo. Mira, el huevo con chile, lleva bien poquito huevo, más chile que huevo. Y por ejemplo, para los chiles rellenos ya tenemos un precio especificado, como para poder decir, ah, pues ahorita se subió, le vamos a dar un costo más extra, la gente no lo va a pagar. ¿Le ha generado disminución en sus ganancias? Sí, exactamente. Las ventas pues están bien, o sea, no bien, así que digamos, pero la gente no va a decir, pues está caro, le voy a pagar más caro. Y ahí gana uno menos y pues hay que echarle. Por la gripe aviar, los productores de huevo de Estados Unidos tuvieron que sacrificar a más de 60 millones de aves, lo que ha generado el encarecimiento de este producto en ese país y en México, por lo que se requiere de que se restablezca la producción de huevo en Estados Unidos para estabilizar los precios en México. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.